Un acuerdo permitió levantar el bloqueo en Yapacaní luego de cinco días de protesta. El cuarto intermedio es hasta el primero de junio. Mediante un acuerdo entre autoridades y bloqueadores en Yapacaní, el bloqueo quedó suspendido. Sin embargo, el transporte pesado comenzó a circular. Las autoridades del municipio de Yapacaní han llegado a un feliz acuerdo en el sentido de que se da un cuarto intermedio hasta las cero horas de fecha primero de junio para que le pongan esa actitud los bloqueadores, ya que están afectando fundamentalmente en este ámbito de lo que es la emergencia nacional y el tema de la infección del coronavirus. Fueron cinco días de bloqueo, donde el transporte pesado fue el más afectado en su mayor número, donde muchas de sus cargas no lograron llegar a tiempo. En el diálogo se puso de manifiesto fundamentalmente el hecho de que la necesidad fundamental y el bien jurídico protegido es la salud pública y la vida de las personas. Y por sobre todas las cosas, nosotros como policías, pero también las autoridades del municipio de Yapacaní, vamos a preservar lo que es este bien jurídico, la salud de las personas. Los conductores de camiones demostraron su conformidad al avanzar por la carretera, que aún se encontraban con escombro que perjudicaba su paso. ¿Ustedes bloquearon? ¡Qué bien! ¿Tiene perjuicio esto, doctor? ¡Claro! Para el transporte siempre. ¿Hacia dónde estaba yendo usted? Llevas a Santa Cruz. ¿Qué lleva usted? Estoy viendo de Iquique. Al fin, es mucho perjuicio, es mucho perjuicio. ¿Cuántos días tuvo usted perjudicado? Cuatro días. ¿Qué lleva de carga? Viene vacío para llevar azúcar, pero ya perdió hasta Montero. ¿Se bloquearon, señor? Sí, ya, por fin. Hay mucho perjuicio para nosotros. ¿Perdón? ¿Es un perjuicio en la forma de bloquear? Sí, la verdad es que creo que la gente no sabe que estamos en una pandemia y se arriesga a contagiarse. Un dirigente del Distrito 3 de Yapacaní descalificó la manera de presionar para cumplir las demandas de los pobladores de la zona. Sin embargo, llama a las autoridades para que se dé cumplimiento con lo acordado. Vivo yo aquí en Yapacaní, son 35 años, desde mis 10 años que vivo en Yapacaní, y no he visto a esa gente, digamos, que se ha descubierto personas que están... No son, prácticamente. Antes de Yapacaní era tranquilo, se hacía una marcha masífica, somos 50 y tantos barrios, hay pueblos intermedios, pero nadie se dedica que es para hacer un diálogo. Como dirigente, no sé qué están haciendo las autoridades, control social, alcalde, o sea, como dice, está volviendo un vandalismo. Entretanto, el alcalde de Yapacaní indicó que después de levantar el bloqueo, pedirá un informe sobre los casos registrados por el coronavirus en Yapacaní. De igual manera, indicó que se respetará la cuarentena como manda la ley. Primero que vamos a pedir es que nos pase el resultado oficial a través de una nota escrita, este CNTROP y CEDES, para poder ver si tienen todos los respaldos suficientes. Hemos coordinado con el sector transporte, donde realmente ha acatado casi, yo diría, un 95, 98%, salvo algunos momentos que siempre no hay alguna necesidad, el transporte también ha tenido que salir por alguna emergencia.